Bien, desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco seguimos recorriendo los diferentes balnearios del Departamento de Canelones y seguimos repasando los principales eventos que nos va dejando esta temporada 2020. Entre los más destacados, lógicamente, está EBAMA, que fue aquel encuentro de bicimotores que se realizó en Atlántida y donde estuvimos presentes con nuestras cámaras. Novena edición de EBAMA con Carlos Yapor, organizador del evento. ¿Cómo pasó el tiempo, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos de nuevo. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por difundirnos. Bueno, es la novena edición de EBAMA, un encuentro que ha ido creciendo hasta, digamos, una inmensidad porque no tenemos comparación con otros años, o sea, con los primeros años. Este año ya son las 11 del mediodía, hay una convocatoria muy grande y, bueno, podemos ver desde motos antiguas, bicicletas antiguas, autos antiguos. Si bien arrancó siendo el primer encuentro de bicicletas antiguos, en esa evolución fueron también invitándose personas como autos clásicos, fueron también llegando las motos clásicas y, bueno, ahora es un evento cultural, digamos, del mundo fierrero antiguo, ¿no? Es como un viaje al pasado, ya empezó con las bicicletas y ahora es algo mucho más, que abarca mucho más. ¿Cuáles son las particularidades que tiene esta edición número 9? ¿Qué novedades tenemos en esta edición? Bueno, en esta edición les diría que ya empiezo resaltando que hay una Indian de 1918, una pieza hermosa de ver. Este, ha llegado también una cantidad de gente nueva, que eso también es muy importante y muy lindo para el evento. Este, también viene siempre la gente de la familia de Lebama, que ya se ha generado una familia de gente que está desde las primeras ediciones. Este, y también resaltaría, bueno, que en este caso también hay propuestas gastronómicas, este, para que la gente también pueda comer algo, este, recrearse un poco. Y, bueno, y este año tenemos una banda invitada que van a estar tocando, una banda de surf rock, este, de Maldonado, que se llama Los Redber. Espectacular. Uno se imagina que para la edición número 10 va a ser una edición muy especial. ¿Ya pasa por la cabeza de ustedes lo que va a pasar el año que viene? Eh, todavía no, pero a partir de mañana ya empezamos a pensarlo. Ah, bien, y todas las imágenes en redes sociales, en páginas y demás, recorriendo todo el país, como ha pasado en las ediciones anteriores. Exacto, exacto. Este, también este, eh, estamos tratando de hacer de que crezca un poco también la, la, la difusión del, del evento, ¿no? Para que la gente esté en contacto con el evento durante el año, para cuando pasa la ocasión esta estar todos comunicados, este, tener mayor difusión, poder llegar a otras partes del país, como estamos pasando. Esto, eh, ya en estas últimas, eh, en estos últimos, eh, episodios de, del EVAMA, este, viene gente de Argentina, de Brasil, entonces, este, también eso quiere decir que el evento se está conociendo en otros países, y eso es muy importante para nosotros. Carlos, estuvimos en las ediciones anteriores, vamos a estar en la décima también, no te quepa duda, siguiendo todo lo que hacen, felicitaciones por, por el laburo. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por estar desde los comienzos de, del EVAMA. Gracias. 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 Gracias.